La carrera diplomática es una estructura que es común a varios países, que se ocupa de profesionalizar y formar a diferentes personas que le van a servir al país en el área de relaciones internacionales. Inicia como todo en la vida, desde el principio, desde la parte de abajo, donde usted aprende lo básico. Los rangos de la carrera son una estratificación ordenada, jerarquizada, que empieza por tercer secretario y termina a nivel de embajador, y entre los cuales se asciende no solamente por la calidad del servicio que se presta en cada uno de ellos, sino también por la actualización y capacidad de aprendizaje y asimilación que demuestra el funcionario. Cuando le dicen a uno que por su mérito va a ingresar a la carrera diplomática y consular de la república, no lo creen. No lo creen porque nuestros sistemas en todo el mundo tienen otros elementos y otras variables que inciden en ese devenir político. Yo, proviniendo de una zona del Quindío, del Escafetero, y sin mayores conexiones, que es lo clásico y lo que se imaginan todas las personas, yo he terminado por hacer una carrera seria y metódica. Cuando me di cuenta que por mérito propio, por trabajo y estudio, yo podía tener un futuro y ascender en la carrera diplomática, pues la sorpresa fue mayúscula. El ejemplo de la carrera mía es muy interesante porque muestra lo inclusivo que es este procedimiento de ingreso a la carrera diplomática. Yo soy médico egresado de la Universidad de Caldas, en Manizales. Yo soy nutricionista dietista de la Universidad Nacional. Soy ingeniero de petróleo de la Universidad Surcolombiana. El ejemplo de que yo esté aquí siendo médico y que recibiendo una correcta formación a través de la academia diplomática pueda ingresar y servirle a la carrera es un ejemplo de inclusión muy bonito. Uno puede ver en la historia, digamos, grandes diplomáticos, no necesariamente es esto que tenga que ser una u otra carrera. El hecho de la diversidad de la formación profesional es un gran apoyo en la visión y también en la proyección. Hoy en día es de la mayor conveniencia que profesionales de diferentes disciplinas participen de los temas exteriores del país. No importa si usted está desde San Andrés hasta el Amazonas, desde el litoral pacífico hasta los llanos orientales. Yo puedo decirles que es un ingreso democrático. Toda persona que cumpla los requisitos y que demuestre tener el mérito puede ingresar a esta academia que está aquí atrás. Los invito a que hagan parte de este equipo extraordinario y maravilloso que les proporcionará a ustedes oportunidades de vida y de crecimiento personal y profesional.